¡Vamos! ¡Vamos! A solo una albó, ¿eh? Ahí la pueden parcerir. ¡Ah, dice que es el reto! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡A los asesinos! ¡A los asesinos! ¡A los asesinos! ¡Vamos! ¡A los asesinos! ¡A con él! ¡Grabba! ¡Vamos con el pick-lop! ¡El pick-lop! ¡El señor Carlos Estilo tiene problemas! ¡A la inicio de la espera, señor Radical se mantiene la pista! ¡Aquí vemos a Radical! ¡Se mantiene la pista! ¡Ven a mi cuenta de todos los carros! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Vamos de carne! ¡A los asesinos! ¡Los papás! ¡Vamos a ver el tiempo!